Presiento que me engañas Porque habrás cambiado mujer Ya no eres la misma de ayer Ya no Oye mil amores Jesucito Revilla Tú también Vilconcha Ustedes son La agrupación Los Amores del Perú Yo no sé con quién pero sé que me engañas Estás muy cambianda Ya no eres la misma Si ahora rías tú Si ahora estoy riendo yo Es para vivir delante de la gente Es para vivir delante de mis hijos Te gusta llegar muy tarde a la casa A mis hijos tú ya no les gritarás Que Dios me perdone si es un pecado Separar los hijos del amor de madre Separar los hijos del amor de madre Ni siquiera das explicaciones Cuando llegas tarde a casa ¿Acaso te olvidas que tienes una familia? Sabes que nuestros hijos Son los que más sufren Porque eres así mujer Hoy estoy cansado de escuchar tus reproches Si él es mejor vete de una vez Me dices que yo soy pobre Y él tiene mucha planta Vete pues con él Mujer interesada Ojalá que él Te comprenda todo Si no eres feliz conmigo Ya no busques más problemas Lleva todo lo que es tuyo Mujer mala interesa Si no eres feliz conmigo Ya no busques más problemas Lleva todo lo que es tuyo Mujer mala traicionera ¡Esa buendecita! Si no eres feliz conmigo Ya no busques más problemas Lleva todo lo que es tuyo Lleva todo lo que es tuyo Mujer mala interesa Mujer mala traicionera Mujer mala traiciona ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! Báilalo, gózalo, gózalo, báilalo ¡Así! ¿Y dónde está mi gente linda de Chukibamba? ¡Arriba las manitos! ¡Alberto Concha Silva! ¡Milton Aragón! ¡Julio Revilla! ¡Juancito Manrique! ¡Edilberto Díaz! ¡Michael Revilla! ¡Familia! ¡Za, za, zapateadito! ¡Gracias! 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 ¡Milton Aragón! ¡Gracias! Gracias por ver el video